Bueno, creo que sí. Ok. ¿Qué? 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 ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Mi nombre es Daniela Rutia y bienvenidos a un nuevo video. Ok, como ya vieron el título, este es uno de los videos que creo que más me han pedido y que de todas mis redes sociales, en Instagram y todo, me dicen Wey, Dan, ¿es que cómo le haces para seguir haciendo tu plan, tu dieta de ejercicio cuando te vas de vacaciones? ¿Pierdo mis ganancias? ¿Pasa algo? ¿Si dejo de entrenar? ¿Si voy? ¿Si no hago un mes? Etc, 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 etc. Este... De eso vamos a estar hablando en este video. Entonces, vamos a comenzar. Yo me encargué más o menos de grabarles como un vlog, ahorita que me acabo de regresar de vacaciones, si ustedes me conocen, saben que soy... o sea, ahorita estoy un poquito más bronceada de lo normal. Entonces, vamos a comenzar por la parte del ejercicio. Cuando nos vamos un poquito de la semana, nos despegamos de nuestro plan diario, semanal, en el que estamos entrenando y comiendo de una manera en específico, su pregunta normalmente es, ok, ¿y cómo le hago para seguir entrenando en mi viaje? ¿O realmente me puedo dar el break o no? ¿O sí? La respuesta es... hay respuesta A y respuesta B. Lo más sano y realmente lo más sano y saludable mentalmente sería no hacer. O sea, simplemente descansar. O sea, que es mínimo la cantidad que se pierde de masa muscular cada dos semanas. Entonces, si tú dejas de entrenar completamente sin alimentación, esta es la cantidad que vas a estar perdiendo de masa muscular. Ahora, no se espanten, es mínima. Ustedes tengan en cuenta que tienen kilos de masa muscular. Entonces, microscópica la cantidad que están perdiendo y realmente no la vas a estar perdiendo si sigues tratando de llevar la alimentación que llevabas. Pero ahí les va. Entonces, sí, realmente lo más saludable sería que no hicieran. No se preocupen por esa parte. El ejercicio se retoma, no pasa nada. Yo creo que se enfoquen en descansar. Realmente las vacaciones son para eso, para dormir, para salir de la playa, para quedarte en tu casa. O sea, realmente si tienes el tiempo, si no sales, pues tal vez sí podrías dedicarte a ir al gym. Hasta igual y lo vas a hacer más feliz porque tienes más tiempo y te diviertes y todo. Pero si no, realmente no pasa nada. ¿Ok? Ahora, plan B. Yo fue lo que hice y realmente me llevé mis mancuernas. Yo tengo por pandemia en casa, en cuarentena, yo tengo dos mancuernas y una barra súper chiquitas. No es olímpica, no es nada porque no vamos a cargar con eso todo el tiempo porque es imposible. Pero, por ejemplo, si se van a un road trip o a algo, se pueden llevar cualquier material, incluso hasta si viajan en vuelo y realmente quieren hacer ejercicio porque a mí en lo personal me llena, me llena de endorfinas y me hace sentir, ya puedo empezar mi día. Por eso lo hago también, no por perder mi progreso, sino porque me hace sentir bien. Se pueden llevar las mini mancuernas. O sea, yo me llevé literal dos mancuernas y fue con todo lo que necesité. Obviamente va a ser el peso diferente a lo que tú estabas en el gimnasio, pero no pasa nada. O sea, por una semana, dos semanas, tres semanas, hasta un mes, no pasan absolutamente nada. Hay mil maneras en las que puedes seguir haciendo ejercicio. Mil maneras en las que puedes variarlo con un solo peso. Entonces, realmente no pasa nada si no te llevas todo el equipo o todo el gimnasio. Simplemente es querer. Incluso, hasta si no quieren cargar las mini mancuernitas, que yo fue lo que hice porque literalmente me fui en viaje en coche. Pero lo que pueden hacer es también llevarse unas ligas de resistencia. O sea, con eso se pueden armar todo. Incluso hasta si se llevan nada, se pueden armar una rutina sin absolutamente nada de material. Entonces, nada más es querer. Si a ustedes realmente les llena y quieren seguir ejercitándose, pueden enfocarse en hacer eso, pero realmente no pasa nada. ¿Ok? Ahora, por la parte de la alimentación, es súper importante que si se quieren seguir cuidando, obviamente en vacaciones es complejo porque hay varias opciones. O realmente vas a pasártelo en un lugar en donde tienen cocina y tú puedes comprar tu comida y entonces ahí está muy fácil porque es prácticamente comprar tu comida y hacértela tú y no pasa nada. Y ahí sigues cumpliendo tu plan al pie de la letra. Incluso hasta te puedes llevar tu báscula si es que cuentas las calorías o tus forciones. Y puedes seguir entrenando y comiendo de la misma manera. Ahí no pasaría nada. ¿Qué digo? Cualquier nutricionista les va a decir que eso es lo ideal, pero sinceramente también está el plan B en donde tratas de comer lo mejor. O sea, simplemente si estás en un lugar en donde no puedes controlar qué comer, obviamente no restringirte, pero sí escoger platillos que te convengan, tipo que tengan mucha proteína, que tengan carbohidratos, que tengan esta cantidad, etcétera, porque te va a hacer incluso hasta para no enfermarte del estómago y en otros beneficios de que sigas teniendo la misma energía que tenías antes, te puede funcionar. Y sí, tanto también para seguir manteniendo tu plan alimenticio si es que no lo quieres descuidar tanto. Si vas a un restaurante, te puedes pedir tu carne con tu pasta, pero mejor tomas agua simple. O sea, no pasa realmente la gran cosa. Ahora está la tercera opción que literalmente no pasa nada. O sea, ve a disfrutar por una semana que te vayas de vacaciones. No pasa absolutamente nada. El plan se retoma y punto. Regresando de vacaciones, tú vuelves otra vez a tu plan alimenticio normal, vuelves al gimnasio normal y no pasa nada. Eso es lo que les quiero dejar con esto, porque realmente es preocupante cómo se preocupan por perder todo el proceso. O sea, yo sé que es complicado y que el proceso es algo que tiene mucho tiempo detrás, mucho esfuerzo detrás y que espanta, da miedo, que por querer darte el tiempo de tomarte una semana de vacaciones, dos semanas de vacaciones, tres semanas de vacaciones donde descuides todo, te vaya a hacer mal y vayas a perderlo. Pero déjenme decirles que todo en la vida viene y va. Nada va, nunca vas a tener algo 100% fijo. Siempre va a haber altas y bajas. Entonces, es normal, es sano, incluso hasta que te vayas de viaje y disfrutes al pie de la letra todo. Tú te vas de viaje para disfrutar. Tú te vas para divertirte, para estar en paz, no para estarte preocupando porque, ay, fuck, es que hoy no hice ejercicio. Ay, fuck, hoy no comí bien. Ay, me comí un helado. Ay, no esto. Ay, aquello que eso no es sano. Incluso hasta para restringirte a ti y en lugar de ir a divertirte, lo que estás haciendo es ir a pasártela mal y a sufrirlo porque, justamente por esto, porque tienes ese sentimiento de que te estás fallando a ti mismo cuando realmente no. Es sano dejarlo por un tiempo. Es sano tomarte esas vacaciones. Es sano tal vez entrenar un poco. Es sano comer o no comer bien durante esa etapa porque es sano sentir y hacer lo que tú creas que es mejor para tu cuerpo, donde tú te sientas más cómodo, donde tú estés conforme. Porque de nada te va a servir estar duro, 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 dale, cuando no vas a disfrutar las cosas de la vida. Y yo muchas veces he visto, y se lo voy a reconocer a Isa, que si no la siguen, vayan a seguir, porque justamente me recuerda a ella que la vida fit no tiene que ver nada más con dormir bien, hacer ejercicio y comer, para nada. La vida fit es hacer esas tres y disfrutar todo lo demás. Salir de fiestas, salir de vacaciones, salir con tus amigos, comer postres, comida, disfrutar, salir a bailar, todo. Y si no tienes todo en esa vida, no tienes ninguna vida fit. Tienes una vida restringida en donde no estás disfrutando todas las cosas que te da la vida. Entonces es ahí cuando necesitas valorar si realmente vas por un buen camino en el que puedas seguir progresando o no. Y ahí perdí el hilo. Y así es cuando tengo que retomar el pedo. Ahora, esta es... ¡Dame un beso! ¡Puta madre, güey! ¡No! Mi novio me odia. Por la segunda parte dejamos a un lado las vacaciones y les voy a hablar también del tema de qué pasa cuando nosotros dejamos de hacer ejercicio o de comer saludable cuando no nos sintamos bien. Realmente yo les voy a contar la experiencia personal y creo que ya es momento de contárselas porque ha sido un camino bastante difícil para mí, pero se los voy a contar básicamente a la par de lo del ejercicio y de la alimentación. Hace varios meses ya, bastante, yo no me sentía bien ni físico, ni mental, ni nada. Estaba muy flaquita. No porque no comiera bien, sino yo estaba en un punto, en un porcentaje de grasa, creo que hasta del 17%, que es cuando ya no tienes casi nada de grasa. Y yo me veía muy flaquita. Aún así, para cualquier otra persona dirías, no mames, está cabrona. O sea, ya tenía de que abs y toda la onda, pero yo no estaba feliz, ¿saben? O sea, yo me sentía incompleta, yo me sentía triste, yo no sabía ni por dónde ir, no sabía qué hacer. Entonces, obviamente había días que ni siquiera me quería parar de mi cama y no quería ir al gimnasio. Había días, a pesar de todo, de hacer la sobrecarga progresiva, de hacer mis semanas de descarga, de tener mi entrenamiento planificado, de estar consciente que no estoy fatigada y que no estoy faltando al gimnasio por hueva y que no estoy faltando al gimnasio porque tengo una fatiga excesiva, sino que estoy faltando al gimnasio por salud mental. Porque realmente no me podía parar de mi cama, porque realmente no podía sentirme bien. Yo iba al gimnasio las veces que me daba la vida y realmente lloraba en el gimnasio porque no me sentía tranquila, no me sentía bien. Todo ese lapso, realmente, obviamente en la comida, yo me he acostumbrado, estaba comiendo por porciones, o sea, contando mis porciones, no mis calorías, porciones. Porque si no saben y quieren saber un poquito más, yo soy entrenadora personal y la nutrióloga que trabaja con nosotros es quien me lleva mi plan de alimentación. Entonces, a ella ni a mí me gusta contar calorías porque no se me hace lo más sano, pero sí las porciones para que pues podamos llevar el progreso que queramos, ¿no? Pero realmente no me sentía bien. Obviamente yo sabía qué comer, pero ya no estaba siguiendo las porciones porque tampoco quería frustrarme tanto en, ay, tengo que pesar esto, o ay, tengo que hacer esto, o ay, esto. Sino simplemente mi cuerpo me pedía comer más porque como estaba en un déficit calórico, que por eso estaba muy flaquita, que realmente tenía muy poco porcentaje de grasa y mucho músculo, yo sentía que quería comer más. Yo me sentía, tenía una abstenencia de que yo sentía que tenía que comer más y justamente fue lo que hice. Dije, ok, va, voy a escuchar a mi cuerpo, voy a comer más y dije, me vale como mi idea yo físicamente, sino que necesito estar bien yo mentalmente para poder seguir haciendo esto. Y así fue. Realmente lo que les quiero dejar es que escuchen a su cuerpo porque yo ya llevo pues bastantes meses, como ocho meses haciendo nada más tres días a la semana de entrenamiento por lo mismo, porque yo entrenaba cinco días y llegó un momento en el que crashé y literalmente ya no podía ir ni uno de esos cinco días. Y obviamente tampoco era lo más efectivo. Pero hasta yo, como entrenadora personal, les digo que es normal, es salud mental al final del día. Si ustedes no están bien de aquí, no pueden estar bien de lo físico, no pueden estar bien del cuerpo, no pueden externar lo que sienten, porque realmente es impresionante cómo tu mente te manipula de una manera en la que no puedes esforzarte, o sea, en controlar ese tipo de emociones que tienes, más allá de lo que cuando tú sabías que sí lo podías hacer. Cuando tú sabías que ibas los cinco días, cuando tú sabías que comías bien, cuando tú sabías que estabas durmiendo bien, porque también tenía insomnio y no podía dormir más de una hora. Yo estaba realmente exhausta. Entonces, ahí es cuando yo llegué al límite en donde yo dije, ¿saben qué? No pasa nada si no entreno, no pasa nada si no como lo que necesito es sanar. Y justamente eso es lo que estoy haciendo, eso es lo que he estado haciendo y les puedo decir que con paciencia, constancia, terapia y apoyo, ya sea familiar o de amigos, obviamente van a salir adelante, pero tienen que hacer esto porque les llene, porque les apasione. Si no les apasiona ir al gimnasio, bailen, corran, hagan lo que les apasione, porque realmente si ustedes no les apasiona algo, no le van a poder dedicar el tiempo a pesar cuando no lo tengan y cuando no quieran. Entonces, esto como moraleja lo ocupamos para que vean realmente cómo yo me he podido mantener haciendo tres días ejercicio y comiendo balanceado, nada más, porque ahorita no estoy en ningún plan alimenticio por lo mismo. Entonces, viene de la mano de las vacaciones, viene de la mano de que necesitan un descanso, que está bien, está bien tomarse el descanso, no pasa en absolutamente nada. Pueden tomarse el descanso y al final, hoy, mañana, pasado, dentro de un mes, dentro de un año lo van a retomar, así como yo, que ya ahorita lo estoy retomando. Y bien, y sano, y donde me llena y me nutre y estoy feliz de estar de regreso. Pero el descanso, tanto mental como físico, es sano y no pasa en absolutamente nada. Eso ha sido todo por hoy, chingones. Espero que les haya llegado al corazón, que lo hayan disfrutado porque les acabo de pasar una parte de mí bastante fuerte, que ya luego les haré un video justamente explicándole pues por todos los trastornos que viví y todo. Pero nada más decirles que los quiero mucho, que el descanso está bien, que es normal, que es sano, que no pasa nada y que todo en esta vida se retoma. Sí o sí, si tú quieres, si es lo que te llena, si es lo que tú deseas, lo vas a lograr. Entonces, los quiero mucho y nos vemos en un próximo video. Bye. Diles adiós, lunis. Adiós.